Bienvenidos señores y señores a películas de mi colección, hoy les presento En el Hoyo, esta película es mexicana, es documental y es del 2006 Está dirigida por Juan Carlos Rufo, el hijo de Juan Rufo Trata de la historia de trabajadores mexicanos que pasan largas horas en condiciones peligrosas Construyendo el famoso segundo piso del periférico Simón, ese que hizo AMLO La música está hecha por Leonardo Heidlú Deliciosa